y llegámonos más con toda la acción del día domingo en turnita el mediodía con el calor que hacía se enfrentaban las chicas del inces con las muchachas del amor que arrancaba el partido con este lindo bombazo fecha número 5 de la primera c se estaba jugando el remate de melania abalos quedaba en el palo que lindo el zapatazo que sacó por poquito que no fue el lateral en los pies de micaela petró que lo manda al arco se desvía en el camino y el gol el 1 a 0 en favor de la marca que arrancaba ganando por la viveza de micaela desde el lateral que convertía el primer gol del partido llegaría el empate para linches en los pies de maya rolando donde la pusiste maya qué lindo gol al ángulo la clavó 1 a 1 estaba la historia en el primer tiempo seguimos todavía en la primera parte de la jugada y micaela petróf nuevamente que remata que lindo gol por favor firmaba su doblete y el 2-1 en favor de la marca arrancaba ganando este partido estaban 2 a 1 arriba la chica de roja mil lo que va a pasar ahora travesaño travesaño cabezazo y gol de gabriela fernández la nubre 9 que concretaba ya en el segundo tiempo lo que era el tercer tanto para la marca 3 a 1 la historia hasta el momento el remate pegaba en el palo y tras una serie de rebotes la terminaría metiendo laura león y la número 7 claro que sí 3 a 2 la historia seguía ganando la marca pero ahora descontaba lince se ponía a tiro llegaría el cuarto gol para la marca había tiempo para uno más nuevamente laura león y que firmaba su doblete el 4 a 3 que iba a ser definitivo victoria de la marca sobre lince 4 a 3 en un verdadero partidas era bueno victoria tres puntos ajustaditos no 4 a 3 pero bueno victoria en fin imagino contenta que escalará en la tabla posiciones seguramente con esta victoria unas rivales también difíciles como son mucho calor contra eso sin cambios tampoco no sé si no me equivoco mucho calor contra eso sin cambios tampoco no sé si no me equivoco así que tuvimos que pedir un gusto aguantamos el partido que hace y con el que a jugar en equipo bien cómo están en la tabla con estos tres puntos creo que el segundo no sé nada nada no llego eso es fantástico bueno imagino que contenta se escalará en la tabla posiciones seguramente con esta victoria unas rivales también difíciles como son lince es más difícil aparte tienen un buen año imagino también para lo que viene ganar así con este calor sin cambios es una motivación increíble bueno muchas felicidades quieren mandar un saludo a alguien en este día felicidades eh